Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos nuestra clase de humanismo. Esta clase es para todos los niveles y vamos muy bien, vamos muy adelantados. La pregunta del millón de hoy es cómo les ha ido con esta herramienta de trabajo que es el relax externo, interno y mental. ¿Cómo les ha ido? ¿Lo han practicado? ¿Sí están escribiendo en su cuaderno las partes tensas, la evolución que yo voy teniendo a medida que voy practicando? ¿Alguien quiere contar la experiencia? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están, María? Bien, señor. Bueno, profe, las terapias han sido, los ejercicios han sido súper favorables, me han servido harto. Pues los primeros días sí el dolor más que todo de cuello o nunca lo sentí como por tres días, pero después ya no sentí ningún dolor y ya un descanso súper bueno, profe. Bueno, pues me alegra. Eso quiere decir que hay una experiencia, hay un testimonio muy claro del dolor que se tiene en la base del cuello y en los homóplatos o paletas. Ahí es un punto clave. La mayoría de las personas tienen ese punto y ahí acumulan toda la tensión externa. Ahí es donde uno y por eso uno anda así agachadito y todo se le complica. Gracias, María, por tu testimonio. ¿Hay alguien más que quiera contarnos? ¿Alguien más que haya practicado y nos quiera contar cómo le fue? Con la respiración, ¿se acuerdan? El ritmo que llevamos, el pre-relax, la respiración, el relax externo, interno y mental. ¿Cierto? Hoy vemos el mental. ¿O lo vimos la semana pasada? Cuéntenme. ¿Quién tiene anotado ahí en su libro, en su cuaderno? Quiero saber, ¿a qué tan atentos estoy? Profe, el viernes pasado no pude asistir. Estuvo como mal el internet. No me pude conectar el viernes. Pero las otras 15 sí he estado muy juiciosa. Ah, bueno. Eso está muy bien. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, Lida. ¿Cómo estás? Entonces, ¿tú estuviste hace ocho días? Yo, sí, señora. Ahorita estoy con mi mamá y otro señor que está nuevo en el grado sexto y séptimo. Ah, bueno. Bienvenidos, bienvenidos. La semana pasada estudiamos el relax mental también, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Del cuero cabelludo, ir internalizándonos, entrando al cerebro, sentir el cerebro, ¿se acuerdan? Sí. ¿O no? Señora. Dime, Sandra. Sandra. La gracia de Dios. ¿Quién habla por ahí? Están entrando poco a poco. Es una cosa muy importante que ustedes de verdad aprovechen estas herramientas. ¿Cierto? Bueno, yo continúo. Si nadie me dice nada. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, María Silvani? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Acá presente, muy atenta a todo esto que estamos desarrollando. ¿Tú estuviste hace ocho días? No, profe. La verdad no me di cuenta la clase. Ah, bueno, bueno, pero hoy, como tenemos siempre una práctica completa, así tú te vas adelantando, no hay ningún problema. ¿Alguien que haya estado hace ocho días? No, yo, profe. Nini, Joana, dime. ¿Tampoco estuvo? Yo, sí, profesora, sí estuve, pero ya entré igual a lo último. Ah, ya lo último, ¿qué alcanzaste a escuchar? La tarea que dejaron pendiente. ¿Cuál es, amor? La tarea que dejaron pendiente de... ¿De la práctica? Sí, profesora, y... Se lo tengo anotado y acabé de llegar, profesora, apenas vamos a sacar el cuaderno, qué pena. Vaya, a ver, busque el soplete, córrele, a ver. Mientras tanto, yo les voy a recordar. Gracias, muy amable, profe. No hay problema. Yo me demoro un poquito, porque estoy yendo para mi casa, y en mi casa está mi mamá y otra señora, y que le estoy ayudando con el bachillerato. Sí, no hay problema, seguimos. Tú vas caminando, mientras tanto vamos adelantando en la clase, no hay problema. Lo más importante de todo lo que hacemos nosotros es aprendernos las herramientas y ponerlas en práctica. Eso es lo más importante. Así que, vamos a ver cómo es el asunto. Si ya vimos esas partes del pre-relax, perdón, de la respiración, el pre-relax, relax externo, interno y mental, hoy vamos a ver algo muy importante, que es la experiencia de paz. Si se acuerdan que hace ocho días les dije que hoy veríamos la experiencia de paz. Bueno, entonces, para poder llegar a esa sensación, a ese registro de la experiencia de paz, tenemos que hacer primero todo el camino que hemos aprendido hasta ahorita. Y bueno, tenemos que sentarnos cómodamente. Yo les voy a explicar antes de esto en qué consiste la experiencia de paz. Y con la imaginación, nosotros podemos cerrar los ojos e imaginar al frente de nuestros ojos una esfera transparente y luminosa. ¿Sí se puede? Sí. ¿Y cómo es? Cuéntenme. Perfecto. ¿Cómo será? ¿Alguien quiere contar si la ve? Sí. No, profe, no se mira nada. No puedes todavía imaginar una esfera transparente y luminosa. Bueno, entonces yo les voy a compartir una imagen que de ahí vamos a aprovecharnos, vamos a agarrarnos de esa imagen para poder nosotros imaginarnos nuestra esfera. ¿Ok? Vamos a ver cómo es este asunto. Tú, 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 tú. Aquí todo esto es muy bueno. Es una herramienta de apoyo. Una imagen como esta tan hermosa. ¿Ven esa esfera? Sí. ¿Ven esa esfera? ¿Ven esa esfera? Sí. Una esfera. La esfera transparente y luminosa. ¿La vieron que llegó? ¿O no? Sí, profe. Por favor. Es una herramienta de apoyo para trabajo. Ahí. ¿Ven la esfera? Sí, profe. Bueno, entonces miremos la esfera ya, el punto central. La miramos, cerramos los ojos y reproducimos esa imagen. ¿Se puede? Volvemos a abrir los ojos, miramos la imagen y reproducimos esa imagen de esfera del fondo. Venga, voy a buscar otra vez, ¿cómo es? ¿Quién se ríe por ahí? ¿Están mirando la esfera? Aló, contéstenme. No, señora, ahorita no se está viendo. No, señora. Yo la quité, pero sí. No se está viendo la esfera, no, señora. No. Pero si cierran los ojos, ¿la recuerdan? Sí, señora, yo sí. En mi caso sí, profe. Bueno, eso es una... Con mi padre, sí, sí. Ah, ah. Ah, ah. Profe, yo no vuelvo a poner una... Ya la vuelvo a poner, un momento. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Esta clase la vamos a repetir entre 15 días porque es una experiencia que requiere de tiempo. Bueno, acá tenemos nuestra esfera transparente y luminosa. ¿Sí la ven? Sí, señora. Bueno, entonces pongámonos siguiente. Y miremos. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Lo que pasa es que tengo muy malo el internet y se me va por ratos. Entonces, la clase está grabada. Igual puede entrar a verla después, ¿es cierto? Sí, pero procura estar ahí calladita, a ver si puedes escuchar. Bueno, señora. Bueno, vale. No se olviden de llenar el formulario. No se olviden de llenar el formulario. Entonces, pongamos atención a lo que dice eso. La esfera transparente y luminosa, que bajando hasta ti, termina por alojarse en tu corazón. Reconocerás que la esfera comienza a transformarse en una sensación expansiva dentro de tu pecho. Aquí, la imagen visual de la esfera descansa dentro de nuestro corazón y comienza a transformarse de una imagen visual en una imagen senestésica. Una sensación que se expande. Esta transformación de un sentido en otro es importante y es lo que seguiremos con nuestra atención. Esa sensación expansiva. Fragmentos de... Exacto. ¿Cómo les pareció? ¿Me están escuchando? ¿Está bien el volumen? Sí, profe. Está bien el volumen. Está interesante la clase. Bueno, muchachos. Entonces, como ya tuvimos una imagen de la esfera, vamos a cerrar los ojos. Imaginamos que se espera. Profe, disculpen. Yo no la escucho en la clase. ¿Tú no tienes... ¿No me escucha la voz? No, yo estoy... Sí se escucha, pero muy pasito. Estoy en Cúcuta, pero no sé por qué no escucho casi. Tú le volumen al computador. El volumen propio es tuyo. Ya tengo todo el volumen. Bueno, pues yo no puedo ponerles ya. Tengo el 50%. ¿Ahí me escucha más? No importa. Yo lo escucho así. Bueno, muchas gracias. Bueno. Entonces, primera parte. Imaginar la esfera transparente y luminosa. Nos apoyamos en ese video que les mostré. Una esfera que entra por la cabeza, pasa por el centro de nuestra cabeza, baja por la garganta y se ubica en el corazón. Una esfera transparente y luminosa. Podemos hacer ese ejercicio. A ver, cerremos los ojos. Imaginemos esa esfera que entra por la cabeza y baja por la garganta y se ubica en el corazón. ¿Sentimos algo? ¿Qué sucede? De repente no vemos la imagen de la esfera, pero sí sentimos que algo entra por nuestra cabeza y que lo va sintiendo, baja por la garganta y se ubica en el corazón. Vamos a aprovechar esa imagen de la esfera para producir una sensación de paz y tranquilidad. Entonces, para llegar a ese punto de la experiencia de paz, tenemos que hacer todos los ejercicios que hemos aprendido hasta hoy y el último es imaginar la esfera que baja, allá arriba, baja, tucu, 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 y se va ubicando en el corazón. Cuando ya está la esfera y que yo siento que hay ahí algo en mi corazón, esa esfera se va ampliando poco, poco a poco, hasta que cubre todo mi cuerpo. Yo quedo dentro de la esfera. La esfera está a poquitos centímetros, apenas me cubre, pero es una esfera transparente y luminosa. Y allí vamos a poner mucha atención porque nos vamos a tratar de quedar en silencio, sintiendo esa esfera que me rodea y que yo estoy dentro de ella. Es sencillo hacer el ejercicio. Lo que sucede es que no estamos acostumbrados a jugar con imágenes diferentes. Al tener la esfera ampliada, esperamos un rato y la empezamos a encoger, a recoger, a recoger, la metemos en el corazón, la sacamos y la volvemos a dejar arriba. Ese ejercicio tan sencillo nos produce una sensación de paz. Bueno, alguna pregunta, aprovechen por favor, aprovechen las preguntas. ¿Aló? ¿Alguien pregunta? Profe, es como alistar su mente, su cuerpo, para recibir la esfera. Es como, por decir algo, cuando uno entra en oración, uno se concentra en lo que va a hacer y cuando ya llega a un límite, ya llora y se entrega más a papá Dios que es la persona con la que uno está charlando en ese momento. Creo que es algo parecido, ¿no? Bueno, pues tú lo puedes entender de esa manera, claro que sí. Todos tenemos ese registro de cuando hay algo que uno profundiza y pide en el corazón. Ese registro, esa sensación la podemos ir ampliando. Tú la puedes registrar como si estuvieras hablando con Dios, claro, todo es posible porque es una experiencia que nos va a producir paz, que nos va a producir distensión y relajación. Y bueno, hay mucha gente que la asocia hacia la oración y eso está bien. Por ahora, lo que nosotros vamos a hacer es un ejercicio sencillo con una figura que es una esfera que no nos genera... Buenas noches, profesora. Dime. José Luis Cruz Lozada, del municipio de Colombia, Huila. ¿Cómo está? Bien, sí, señora. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios aquí con el trabajo y es en el campo. Bueno, y todo bien. Sí, señora. Seguimos con la experiencia de paz y ahí a medida que avanza el tiempo, vamos a hacer ejercicios más complejos, ¿ok? Sí, señora. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Que estoy buscando un ejercicio donde... Hola, profesora. Es que me conecté tan tarde. Sí, señora. Cuéntame. Es que no sabía a qué hora era, si era a las 7, también se monté tú y estoy también con este. La clase siempre, siempre va a ser a las 6 de la tarde. Ay, sí. No, 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 no hay problema. Tranquila. El caso es que ya no se le olvide. Ah, bueno, profe. Entonces, respiramos profundo. Vamos a hacer la experiencia completa, ¿ok? Y después de hacerla, vamos a hacer intercambio. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, nos sentamos cómodamente. Respiramos profundo. Acuérdese que llevamos el aire al pecho, ampliamos y soltamos. Ampliamos, 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 sostenemos, sostenemos y soltamos. Ahora, respiramos y llevamos el aire hasta el vientre. Ampliamos, ampliamos, mantenemos y soltamos. Llevamos el aire hasta el fondo del tronco. Ampliamos, ampliamos, ampliamos el estómago, ampliamos, ampliamos y soltamos. Ahora, vamos a sentir la frente. Vamos a hacer el gesto aquel que sea que como que nos tensamos y soltamos, tensamos y soltamos. La cabeza hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, al frente. Le damos la vueltica, volvemos a dejarla al centro y ahora hacia la derecha y la dejamos al centro. Subimos los hombros hasta las orejas, mantenemos, mantenemos y soltamos. Ponemos, nos vamos con el tronco hacia el frente, arqueamos la espalda hacia el frente. Tenemos ahí una presión, un poquito, soltamos y soltamos. Nuevamente el pecho hacia el frente, doblamos la columna, mantenemos y soltamos. Ahora, nos vamos hacia los pies, los ponemos de frente, estiramos, estiramos, que nos duela un poquito los muslos, los músculos, las piernas y soltamos. Nuevamente, estiramos, estiramos y soltamos. Por último, estiramos los brazos al frente, estiramos, estiramos, estiramos y soltamos. Entonces, hemos hecho la respiración y el pre-relax. Ahora, vamos a hacer nuestro ejercicio completo. Vamos a ver cómo es este asunto. ¿Cómo nos va con esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y aquí? Sí vemos la figurita, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señora, sí. Bueno. Sí, profe. Vamos a seguir el ejercicio con la voz que vamos a escuchar. Comience por sentir su cabeza. Se preparó. Y llegó el silencio. Se preguntó. Y se llegaron. Cierra, por favor, el micrófono que vamos a hacer nuestro relax y experiencia de paz. ¿Ok? Todos con el micrófono cerrado. Comience por sentir su cabeza. Sienta el cuero cabelludo. Sí. Los músculos faciales. La mandíbula. Luego va sintiendo los dos ojos al mismo tiempo. Las dos partes de su nariz. Luego atiende a la comisura de los labios. Y baja mentalmente por ambos lados de su cuello al mismo tiempo. Se va fijando en sus dos hombros. Después, poco a poco, va descendiendo por sus brazos, antebrazos y manos. Hasta que todas estas partes vayan quedando completamente flojas. Sienta el cuero cabelludo. Bien relajadas. Ahora vuelva nuevamente a su cabeza. Siente y relaje su cabeza aún más. El cuero cabelludo. El cuero cabelludo. Los músculos faciales. La mandíbula. Sienta nuevamente sus dos ojos al mismo tiempo. Las dos partes de su nariz. La comisura de los labios. Las dos mejillas. Y esta vez baja mentalmente por delante de su cuerpo. Atendiendo a los dos músculos pectorales. Bajando hacia el abdomen. Bajando simétricamente por delante como siguiendo dos líneas imaginarias. Continuando por el bajo vientre. Hasta llegar al terminarle el tronco. Dejando todo completamente bien relajado. Ahora retrocede de nuevo. Sube a su cabeza mentalmente. Pero esta vez comienza a bajar por la nuca. Ahora va bajando por dos líneas de la nuca simétricamente. Al mismo tiempo desciende por dos líneas de su espalda. Por sus homóplatos hacia abajo. Cubriendo toda su espalda. Llegando a las partes últimas de su cuerpo. Sigue por sus dos piernas. A lo largo de ellas. Llegando hasta la punta de los pies. Tome su cabeza como referencia. Sienta sus ojos. Sienta fuertemente sus globos oculares. Los músculos que rodean ambos ojos. Sienta sus dos ojos por dentro al mismo tiempo. Vaya experimentando la sensación interna y simétrica de ambos ojos. Yendo hacia el interior de ellos. Relajándolos. Relajándolos totalmente. Ahora cae hacia adentro de su cabeza. Se deja deslizar al interior. Y va relajando completamente. Sigue como cayendo por un tubo hacia los pulmones. Va sintiendo simétricamente los pulmones por dentro. Y los va relajando. Luego sigue bajando internamente por su abdomen. Relajando todas sus tensiones. Sigue bajando internamente. Aflojando por dentro. Por su bajo vientre en profundidad. Hasta la terminación de su tronco. Dejando todo en perfecto relax. Sienta su cabeza. Sienta el cuero cabelludo. Sienta más abajo el cráneo. Comience por sentir su cerebro por dentro. Sienta su cerebro como si estuviera tenso. Vaya aflojando esa tensión hacia adentro de su cerebro. Y hacia abajo. Como si fuera descendiendo la relajación. Concéntrese. Vaya bajando la tensión. Como si la parte superior de su cerebro se fuera haciendo cada vez más suave. Agradable. Siempre bajando. Bajando hacia el centro de su cerebro. Más abajo del centro. Mucho más abajo. Cada vez algo más algodonosa. Más suave. Más tibia. Más tibia. Más tibia. Bueno. Ahora imaginemos. Una esfera transparente. Que bajando hasta nosotros. se ubica en nuestro corazón sentimos esa esfera dentro del corazón poco a poco poco a poco vamos ampliando esa esfera sentimos lentamente sintiendo esa esfera vamos a buscar acá nuevamente un apoyo en un video para que lo hagamos a nivel del corazón comience por imaginar una esfera transparente que bajando desde lo alto va entrando por su cabeza y termina alojándose en el centro del pecho a nivel del corazón algunas personas al principio no pueden imaginar bien esta esfera de todas maneras no hay mayor inconveniente ya que si pueden experimentar una agradable sensación en el pecho sin el apoyo de la imagen esférica sin duda con el tiempo podrán visualizar correctamente esa esfera que va bajando y termina colocándose en el centro del pecho tomando en cuenta esta imagen una vez alojada en el lugar correspondiente se la va expandiendo lentamente como si creciera cada vez más hasta los límites de todo el cuerpo vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuando la sensación que comenzó en el centro del pecho se ha extendido por todo el cuerpo hasta sus límites sobreviene una cálida sensación de paz y unidad interna a la que se deja operar por sí sola es importante que esta sensación se extienda hasta los límites de todo el cuerpo es decir irradiando desde el centro del pecho cada vez más hacia todo el cuerpo hasta lograr una suerte de luminosidad interna cuando ésta coincida con los límites del cuerpo la relajación será completa a veces la respiración se hace amplia acompañando a las emociones positivas que se van presentando emociones de agrado emociones inspiradoras pero no preste mayor atención a la respiración solamente déjela que acompañe a las emociones positivas en otras ocasiones surgen algunos recuerdos y algunas imágenes muy vívidas pero usted se interesa más por su registro de paz creciente cuando el registro que comenzando en el pecho se haya difundido por todo el cuerpo hasta los límites entonces surgirá la experiencia de paz usted podrá permanecer en ese interesante estado unos pocos minutos luego haga retroceder lentamente la sensación y la imagen hasta el pecho cerca del corazón desde allí llévela nuevamente hasta su cabeza para ir haciendo desaparecer la esfera que utilizó desde el principio del ejercicio con esto queda terminada la experiencia de paz como les fue con el ejercicio alguien quiere compartir sí profe yo sentí mucho cansancio en la columna y en el cuello extremado y ya lo último que se abren los ojos se siente como como si paz tranquilidad y un poquito de descanso sí bien más profesor es como cuando uno llega cansado de algún labor a alguna actividad y uno llega y se baña se en pijama y se se acomoda descansar una alivia qué bueno qué bueno y en más de la experiencia de paz ahí en el chat les dejo el link de todo el ejercicio que hicimos hoy ok les voy a enviar dos para que ustedes ahí en su teléfono o en el computador puedan pues practicar necesitamos practicar mucho para poder aprender nuestra 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 herramienta de trabajo interno porque así no tendríamos no tendríamos como ir poco a poco aprendiendo este este relax profe una pregunta dime si eh ese link no los podría enviar al al grupo porque es que yo la verdad no sé bajarlo de ahí al después de que se acabó o sea se acaba la la clase y ya no quedaría ya lo envío al whatsapp claro que sí con mucho gusto gracias bueno que ya lo envío a ver gracias bueno aproveche saquémosle todo el jugo a esta experiencia que es muy importante ok bueno ya lo voy a enviar al grupo del whatsapp ok y y ustedes pueden enseñárselo a todos los que quieran allá en su casa en donde están en 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 que como es cual es el whatsapp que pena profe eso le iba a comentar yo estoy aquí con mi mamá que es un adulto mayor y ella todos los viernes no se pierde conmigo las las ya ajá pues muy bien si ve si ve todo el mundo todos queremos aprender entonces bienvenida a su mami y todas las personas que ustedes quieran si ella se llama teresa hoy trago y tiene 75 años bueno teresa bienvenida aquí estamos ya le envié también el el vídeo al profe mario para que me haga el favor y lo envíe a todas las al whatsapp de nosotros ok es muy importante lo van de ahí y lo tienen en el teléfono en el computador como sea y la verdad hay que enseñárselo a toda la gente porque es muy 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 útil oye muchas gracias buenas y señora que otra cosita es útil porque cuando uno está demasiado cargado con tantos problemas eso le puede llegar a servir a uno para relajarse un poquito claro no pensar en los otros problemas sobre todo que cuando uno se relaja ve el mundo de otra manera ve a la gente de otra manera me dice el profe mario que él no tiene el grupo de fc y entonces se lo voy a enviar a la profesora jenny ustedes conocen la profe jenny sí señora ah bueno sí señor lo va a hacer llegar profe yo ya lo publiqué en los grupos de misión colombia profe uno tiene que estar escuchando eso concentradamente y eso ¿cierto? claro claro para poder lograr que su cuerpo se relaje que aprenda que la memoria es muy importante porque la memoria fija todos los datos a medida que uno repite y repite y repite la m con la a y la m con la a hasta que al fin ese dato se queda instalado en nuestra memoria y allí ya cuando la necesitamos vamos y lo buscamos lo mismo pasa con este video si tú eh lo practicas y lo practicas en un momento determinado cierras los ojos recuerdas nomás con recordar la sensación del relax se produce el relax en el cuerpo qué pena profe eso es como cuando uno escucha de seguido una canción hasta que uno ya después se la sabe sí termina tarareando la exacto una característica del aprendizaje del ser humano es la repetición necesitamos repetir hasta que aprendamos listo profe ya firmé asistencia bueno muy bien ya fue a mí a mí me ha servido mucho lo de la respiración porque yo siento que también estoy demasiado cargada con mis problemas y pues eso lo de la respiración me ha servido para calmarme un poquito como de angustia de hasta de la misma enfermedad claro que sí miren mientras más uno pueda manejar su cuerpo y producir el relax nosotros nos vamos a sentir mejor mentalmente y físicamente la respiración es muy importante porque oxigena todas las células muchas de las enfermedades que tenemos tienen que ver con que nosotros no sabemos respirar acuérdese que estuvimos hablando de ese tema prácticamente la primera clase así que sí así que si uno respira es muy importante respirar bien llevar el aire al fondo del tronco ustedes ven como un bebé respira usted lo ve que está acostadito y él respira porque él tiene lleva el aire hasta el fondo de su tronquito y lo suelta y respira otra vez y es una calma y una cosa tan hermosa ver respirar un niño y que uno se duerme al lado del sí o no es muy fácil pero es porque está respirando correctamente y a nosotros se nos olvida a medida que vamos creciendo se nos olvida cómo es este asunto de la respiración así que ahí les dejo el video se lo envié a la profe Jenny al profe Mario por si de pronto por alguna razón podemos hacérselo llegar a todos absolutamente a todos los alumnos y que practiquen esta semana porque la semana entrante ya empezamos con otro tema pero si no hemos aprendido estos temas hasta aquí tenemos que repetir y repetir y repetir ok no yo por mis capacidades mental a veces cuando yo eso pues cuando a veces tengo tan dolor de cabeza porque a veces mis capacidades mental siempre es un fuerte dolor de cabeza y eso pues a veces me ayuda para escuchar la melodía exacto entonces ese dolor de cabeza incluso solamente con respirar y tratar de tener aire mucho aire en el cerebro y en todo el cuerpo puede bajar un poquito y aprovecha esta herramienta y me cuenta entre ocho días y si no la voz te molesta por el dolor de cabeza entonces tú solita hace el ejercicio porque ya se sabe todo el caminito cierto y me cuentas en ocho días porque yo sé de mucha gente que gracias a la relajación han dejado de tener tan profundo ese dolor de cabeza ¿les parece? es muy feo muchas gracias bueno profe mucha paz mucha fuerza mucha alegría y nos vemos en ocho días practiquen practiquen y practiquen y nos vemos en ocho días